Tengo puro pato feo, con usted y yo en la peleo, con una niña en la calle jodeo, porque la acabo yo me enredo. De hace rato que yo te estaba mirando, en la discoteca si no estoy peleando. Me dijo que no me terminó bailando, y ella pensaba que estaba coronando, que con el corona se estuvo tomando. La tengo saltando aquí arriba mío, sabes que sufriste que vengo de cajerío, quiere queje el toto y yo se lo deje partío, porque el cual culo es el pan entero le vacío. Baby yo sé que tú quieres llenar, esos vacíos que te dejan los malos, no te supo valorar, y si quieres regresar, me compro una cuquita generación, arriba del maquinón, echándote un culión, esto es el primero que te he escrito pa'l colón, los oyentes bajando con la verde a la población. La tengo tomando code con fanta, es loco, esto no se entrecanta, mis choteos de pana me lo encanta, no le gusta, a ella le encanta. Janta no es perro y una puta, le gusta fumar el plon en los gramos de fruta, dice que en mi corte es maldita y le gusta, que la pistola que cargo a ella no le asusta. Hace rato que yo te estaba mirando, en la discoteca si no estoy perreando, me dijo que no me termino bailando, aquí arriba yo la tengo saltando. Conmigo, déjate pa'ca que yo no te obligo, en la cama ponete así yo, pero sigo, envuélvete conmigo que ando fugitivo, tú eres deportivo, y yo quiero tener arriba de mi deportivo, usted sabe mami que soy un bandido, que no más que eres tu papa, un poco tu mamá, pero igual ya te ves tu papa. Pum, te paso el cabrino y tu pitito, que esté conmigo un ratito, tú también placa, yo tu plaquito, vivamos una vida, lo maldito, tú sí, un reloj, te compro la tienda entera, compañerito pintémonos la Dior, que está buscando calor, dije yo por mi presión, le quité la depresión, que tiene en su corazón, quizá por un mal amor. Vámonos a mi habitación, pa' ponerte ese cabezón, de hace rato que yo te estaba mirando, en la discoteca si me ando perdiando, me dijo que no me terminó bailando, y ella pensaba que estaba coronando, porque una corona se estuvo tomando. Matías Medina, sonando en tus oídos.